Uno de los espacios más esperados y emblemáticos de las tradiciones guatemaltecas es la Semana Santa, la cual lleva a la mesa de las familias el refresco de xúchiles, porchata y chilacayote, que se hacen acompañar de empanadas de macar, atún y salmón. De acuerdo con Antonieta Lima, propietaria de un negocio de refrescos ubicada en la 10ª Avenida y 5ª Calle de Zona 1, comparte que mientras espera el paso de algún cortejo procesional, muchas personas disfrutan del refresco de xúchiles. Me inspiro correteando hacia el fogón donde mi abuelita tostaba lo que eran los cereales. Ver cómo ella ponía el maíz, la cebada, la canela, la pimienta, el jengibre, todo lo ponía a tostar en un fogón grande. Y me decía cuando andaba corriendo, chist, te dije, tapa, coja, que te vas a quemar. Bueno, pues naturalmente te voy a hablar de lo que es Xúchiles Tiquitiqui. Como nace, por mi familia, por ese amor que la abuelita le puso a las tradiciones guatemaltecas. El cucurucho que se respeta y la devota cargadora no pasa sin beber un delicioso refresco de xúchiles que es acompañado de una empanadita de salcón. El chinchivir te voy a hablar que no es una limonada fermentada, sino que es un refresco que está hecho de hierbas y especies. Y es muy, muy, muy lindo. Te voy a presentar lo que es el floril de amor, que está hecho de uva, manzana, diáceo y guarájo. Esto es el copete de caña, que es un liconcito hecho de caña, pero esto ya es para los adultos y ya para lo que es el sábado. Uno de los platillos propios de la cuaresma es el pescado empanizado, pescado a la viscaína o envuelto, que se hace acompañar de cultido o puré de papa, con parte Imelda de Salguero, más conocida como Doña Mela, propietaria de un restaurante en el Mercado Central. Te Salguero detalla que los viernes de cuaresma, uno de los platillos más pedidos son las mojarras fritas o filetes de pescado, mientras otros se toman unos minutos para refrescarse con la bebida de chila cayote, relató. El toque dulce no puede faltar en los comercios y en la mesa de las familias, entre los que se acostumbra a degustar los molletes, torrejas, garbanzos en dulce, uñuelos, entre otros. Cada receta sin duda tiene un toque especial, refiere Ana María Godoy, propietaria de una tienda de dulces típicos. Godoy refiere que los dulces tradicionales y más buscados por los guatemaltecos son la conserva de coco, colochos de guayaba, bolsas de tamarindo, mazapán, canillitas de leche, entre otros. Estos no pueden faltar en los cortejos procesionales, relató. ¿Dónde puede encontrar las comidas tradicionales de Semana Santa? En el Centro Histórico, 10ª Avenida y 5ª Calle Zona 1, Refresquería San Judas Tadeo, 5ª Avenida 14-34 Zona 1, Pan Victorias, 12ª Avenida y 10ª Calle Zona 1, Pan Rico, 7ª Avenida y 9ª Calle Zona 1, Restaurante El Adobio, 6ª Avenida y 10ª Calle Zona 1, Panadería San Martín, y 6ª Avenida 3-61 Zona 1, Café Rayuelas. Para TCA TV informó, Noe Bebes.